Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio. ¿Quiénes somos? Somos Rubio por Rubio, Cacho Rubio y Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarlos sus tres últimos números de documento, participan de todos nuestros sorteos. Tienen que llamar al 439470 o escribirnos en toda la semana a nuestras redes o a rubioporubio.gmail.com.ar Como toda la semana, gentileza de Cobermed, medicina privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym. Para mejorar tu calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale, Ciudad de La Paz 1499 en Capital Federal. La página web es www.vertebrale.com.ar Y ven todo lo que hacen, te acomodan los huesos, quiropraxia, buenísimo. Salís como nuevo. Queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos Indumentaria Masculina. Trajes a medida, Lavalle 2756 en Capital Federal. De lunes a sábado, de 10 a 20 horas. Al gimnasio Colisión Fitness Center, Moldes 2522 en Belgrano. Teléfono 45471723. Y un beso grande a María Ozer, que ahí que nos entrenan, ya vamos a ir. Omar Silverio, todo un estilo. Miren qué lindo que tengo el pelo. Bueno, él es lo que nos cuida a los tres rubios. Peluquería Unisex, Avenida Coronel Díaz 1742 en Palermo. Tornos 48261455. Cambios de look, corte, peinados, alisados, extensiones, color, novias, 15 años, masaje, estética, belleza, manicura, depilación, cosmetología, dermopigmentación y mucho más. Todo lo que buscas en un solo lugar. Instagram, arroba o punto Silvero. Facebook, Omar, Silvero, un estilo. Les recordamos que es nuestro oficiante Turimir, la mejor agencia de turismo nacional e internacional. Que nos brinda como regalo para sortear, todos los meses, entre nuestros oyentes, una estadía para dos personas de tres noches con desayuno bufete incluido. En el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo. Un hermoso hotel con todo para disfrutar. Ubicado en pleno centro de la ciudad, con habitaciones amplias, con baño privado termal, restauranza, un incluido, spa, terraza solar y un piscina cubierta de agua salada termal y mucho más. Turimir Internacional 0800 222 7780. La agencia de Mirta Gómez Villalba. Spa del Barrio, salud y estética, centro de estética integral y corporal, depilación, láser para ambos sexos, electrodos, peeling químico, mesoterapia, ozonoterapia, tratamientos rejuvenecedores y shock adelgazantes. Adelgazas un kilo en cada sesión. Instagram, arroba del barrio Marta, fanpage Spa del Barrio, calle 115, número 1803 en San Martín, whatsapp 113-128-7939. Odontobio, la empresa líder en odontología, quienes más conocen en implantes dentales en Argentina. Baunes 2584 en Villurquiza, el teléfono es 0810-555-0862. Financiamiento está en 12 cuotas con todas las tarjetas del crédito y sorteamos un blanqueamiento dental y limpieza con ultrasonido. Como si esto fuera poco, el restaurante Freddy de Puerto Madero es nuestro oficiante. Alicia Moro de Justo, 1798. Con vista al río, show y la mejor comida. Ustedes saben, después de acá nos vamos siempre con los invitados para allá y ahí, bueno, disfrutamos, comemos mientras miramos al río. Y hago vivo también para que ustedes puedan verlo. Y también viene el tercer tiempo con la figura. Ahí ya los veo, que ya están viendo, así que van a entrar. Les digo que solo tienen que llamarnos al 494-70 o escribirnos en toda la semana en nuestras redes sociales. Y participan de todos nuestros sorteos. Hola, 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 hola. Muchísima gente, otra vez. Otra vez, a ver. Conociendo más de cerca a nuestros ídolos populares. De ídolo tenemos que hablar internacionales. Hoy tenemos una queridísima amiga y talentosa también, muy querida en el ambiente y en toda Latinoamérica. Y bueno, aquí vamos a hablar, estamos hablando, si yo le digo, se van domates con amor, vamos a decir. ¿Cómo andás, Lili, querida? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, me hago por perfecto. Contenta de verte. Sí, yo también, aunque sea vernos así, ¿no? Porque hace ya varios meses que no nos vemos de manera presencial, ni vamos a comer esas cosas tan ricas a ese restaurante que nombramos hace un ratito. Y bueno, aquí estoy, en cuarentena. ¿Cómo la vas llevando? Como todo. A ver, cuando comenzó la cuarentena yo venía de una gira. Claro, de acuerdo. Bueno, en enero había todo aquí en la Argentina, después en febrero, yo el 6 de febrero viajé a Estados Unidos y volví el 24 de febrero. O sea, que me salvé, pero... Casi te agarra afuera. Claro, porque fue, sí, fue terrible, aparte lo que pasó en todo lo que es Estados Unidos, Nueva York y New Jersey, la cantidad de contagios que hubo. O sea, que el 24 de febrero llegué de la gira de Estados Unidos, me voy a Colombia a actuar y vuelvo el 9 de marzo y ya los dos días entre la cuarentena. Así que en la primera época dormí muchísimo, descansé, me puse el pijama y no me lo saqué más. Porque tenía de mucho viaje. Claro. Lili, te están viendo desde Colombia, porque yo estuve hablando con Manuel José. Manuel José Lótenez, el cantante que hizo, el cantante colombiano que hizo la serie de Netflix de José José, que es idéntico a mí realmente. Yo era muy amigo de José José y, bueno, no puedo creer que sean tan iguales en todo. Y está con el guito expósito, que era el que tenía a Tony Camus, y tu club de admiradora. Claro, un abrazo grande, un abrazo grande para los dos, claro que sí. Y tu club de admiradora de Colombia también que están, y de Ecuador. Vos sabés que estamos sumando radio, nosotros sabés que tenemos 269 radios en cadena en todo el país. Pero se nos están sumando, a ver, radios de Ecuador, FM, online, radio. El viernes pasado se sumó una radio de Canadá, siempre en castellano, por supuesto. Pero son gente argentina o latina que adoran a sus ídolos. Entonces, como le estamos llevando a toda la gente importante de la canción latinoamericana, se prenden. Así que te están viendo de todos lados. Y vos vas a hacer un show, ¿no? Sí, sí, el 29 de agosto, a las 8 de la noche, hora de Argentina, hago mi primer show online. Que se va a transmitir para todo el mundo. Se llama Tormenta Íntima. Y lo hago desde el living en casa. En ese living donde nos juntamos tantas veces a comer empanadas y a cenar. ¡Qué lindo! ¡Cómo extraño eso! Sí, sí, y bueno, viste que mi living es grande, entonces tres músicos entran con las distancias que corresponden. Va a ser acústico el concierto, ¿no? Una guitarra, un teclado y otro de mis músicos que toca saxo, flauta y armónica. Y bueno, se va a transmitir por la plataforma digital www.ticketshoy.live que está haciendo muchísimos conciertos online. Todos los conciertos. Hay que decirle, vamos a decirle a todos los países donde nosotros lo tenemos bastante aceitado ya, porque salimos, Ale, decíle qué horario. Porque junto el horario que vos vas a hacer, bueno, Tormenta Íntima, es a las 20 horas. Exacto. Y justamente también es el mismo horario que salimos nosotros. Entonces a las 20 horas es en Argentina. A las 18 horas en México, así que todos vayan anotando de todos los países. En Miami a las 19 horas. A las 16 en California. A la 1 en España. A las 17 en Costa Rica. En Ecuador a las 18. En Bolivia a las 19. A las 18 en Perú. Y a las 20 en Brasil. Así que todos vayan anotando. Rebobinan, saben que después se sube esto a YouTube, así que lo rebobinan y ven su horario. Y a las 18 horas en Colombia. En Colombia. En Colombia. En Colombia. Así que son todas estas cosas que han nacido en esta cuarentena. Y que durarán hasta que será una manera transitoria de estar comunicada con el público. Porque evidentemente todo lo que sea show va a ser lo último en volver. Este año ya se ve muy difícil. Así que seguiremos en este camino. Y creo que lo voy a disfrutar mucho. Va a ser otra manera. A mí no me asusta nada. Porque yo siempre digo que pasé por todo. De todos los formatos. El mundo de la música ha cambiado tanto. Yo comencé en el vinilo. Seguí. Después vino el cassette. Vino la piratería. El civilla. También siguió creciendo la piratería. Después vino internet. Que cambió todo. Absolutamente todo. En la época donde hacíamos los DVD. Que ahora el DVD nadie utiliza. Hacíamos un DVD. Y hacíamos shows. Se lo daban para vender el DVD. O sea pasé por tantas cosas. Que bueno. Ahora está esta nueva experiencia del show online. Ya la parte de internet. De las redes sociales. De Spotify. Ya todo eso ya me adapté. Ahora me adaptaré a esto. Hay que seguirlo. Es increíble. Nos cambiaron todos. Sin decirnos nada. Así como aprender. Te mando un beso grande el negro King Clave. Que la otra vez lo sacamos. Y nos está siguiendo. Un beso grande para mí. Que están allá en Hollywood. Sí. Para no en mí. En Los Ángeles. Queridos amigos los dos. Un beso grande. Grande para ellos. Sí. Hay un montón de artistas que ya nos. Que los sacamos. Y ya se hicieron un poco. A ver. Que son todos amigos. Amigos tuyos. Amigos nuestros. De toda la vida. Claro. De toda la vida. Y como los sacamos. Yo ya no me acuerdo. Porque la verdad que. Pero en esta estuvo bien. En Quiero. Después y ahora los últimos. El primero que hicimos. Fue bueno. Con Rafael Basinto Lara. Que sabes. Justo había quedado. Varado. En Estados Unidos. ¿No? O en México. En Miami. En Miami. En Miami. Y bueno. Lo habían repatriado. Pero estaban en el Hotel Presidente. El día que llegaron. Pudimos hacer zoom. Para ver también. Cómo se vivía eso. Ellos fueron allá. El volver. Cómo estaban. Que realmente fue muy. Muy interesante. Porque esto también nos trae eso. ¿No? El decir. Cómo lo va viviendo cada uno. Cada uno. Y que está repatriado. Cómo está. Bueno. Pablito Ruiz. También. Pobre que. Bueno. Cada uno. Si estás solo en tu casa. Vieron que ahora va a ser también un streaming. Ahora. Viste. Ahí que a la repus. Hice una canción. Es el recuerdo. Claro. Hice una canción. Ahora. Esperanza. Se llama. Y bueno. Estamos saliendo. Creo que el otro viernes. O el otro. Ya. Ni se mezclan todos. Ya no sabés cuándo es lunes. Cuándo es domingo. Ya. Ya no sabés nada. En la anterior no hubiese movido. Ah. Guillermo Vido. Estuvo también. Que también. Estuvo casi ahí. Viste. Él con el tema de los cruceros. Claro. 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 Bueno. La que tuvimos que repatriar es a mi hija. Porque mi hija. Que es médica. Y que este año ya se recibe de psiquiatra. Había viajado a España. A hacer un curso especial. De psiquiatría. Y este. Y bueno. Hubo que estaba en Pamplona. Y bueno. Gracias a Dios. Ya en finales de marzo. Principios de abril. Por ahí. La pudimos repatriar. Y también estuvo los 14 días en un hotel. Haciendo su cuarentena. Así que viví también. De manera indirecta por mi hija. Lo que es la cusquia. Y todo el estrés de repatriar a una persona. Y la angustia del familiar. Viviste vos. De la madre. Que también. Claro. Los familiares creo que sufren tanto más. Y yo. Yo por ejemplo. Ahora estoy más tranquila. Pero cuando comenzó esto. Diste. Como que se generó un pánico generalizado. ¿No? Más que mi hija estaba en España. Y España estaba explotando. En contactos y todo. Entonces bueno. Ya cuando llegó acá. Y estaba en cuarentena en el hotel. Ya me relacé. ¿No? Porque por lo menos. Está acá. No estoy en contacto con ella. Ella bueno. Ya. Misa tiene 27 años. Ya vive sola. Pero bueno. Aparte. Porque es médica. Y está en contacto con. No con pacientes de coronavirus. Pero sí. En el Borda. Pero está bastante expuesta. Y bueno. Ella prefiere no visitarnos por el momento. Es increíble. Vos sabés que nosotros nos enterábamos por intermedio. Bueno. Sabrina Ormedo. Toda la gente que está allá en Miami. Ahora está pasando un mal momento. Pero se está recuperando de un cáncer. El querido Quique Dapiaz. Y me estaba diciendo. Menos mal que. Que por ahí tenés plata. Y tenés ayuda social. O sos residente. Porque en Estados Unidos. Hay mucha gente. Que va a los latinos. Y no pueden ir a un hospital. Porque si no. Los portan. Los sacan. No está documentado. Como necesita Estados Unidos. Viste. Les agarra el virus. Y no pueden ir a un hospital. Y además. Los que van. Siempre va a haber prioridad. Para los americanos. Los latinos. Y los viejos. Sí. Es muy cara. La salud es muy cara. En Estados Unidos. Y en muchos lugares del mundo. Yo cuando viajo. Este viajo. Con las tarjetitas. Esas de seguro médico. Sí. Y estando en Estados Unidos. En dos oportunidades. Me atendieron. Rápido. Y bastante bien. Y no pago un solo centavo. Pero obviamente. Tenían. No lo digo para no chiviarlo. No. Porque tenías la cobertura. Que vos pagaste aparte. Exacto. La que se contrata cuando uno viaja. Y esa no lo respeta. Yo no. La verdad. No tiene que pagar. Vos sabés que ahora. Hoy casualmente. Abrieron un poco el panorama. Dentro del país. Porque ya era casi insoportable. El hecho de tener a la gente adentro. Y se va. Despaciosamente. Pero se va abriendo. Ya creo que para septiembre. Nosotros vamos a hacer el Martín Ferro. Que lo habíamos suspendido el 10 de mayo. Que íbamos a hacer por el 13. En el Hilton. Y después lo pasamos para septiembre. Y tampoco se pudo. Ahora lo vamos a hacer en noviembre. Al aire libre. Que es la manera. En que por ahí se puede hacer mejor. ¿Viste? Pero ya están abriendo. Ya creo que la temporada. No te digo que va a ser normal. Con los teatros. Y eso. Pero al aire libre. Creo que se van a. Con un protocolo correspondiente. Pero se van a poder hacer. Ya los espectáculos. Octubre. Septiembre. Noviembre. Ya la temporada. Esta temporada. Viste. Se va a tratar de otra manera. Cuando. El tema es cuál va a ser el costo. Para el artista. ¿No es cierto? Yo no sé. La verdad. A mí me parece que octubre. Septiembre. Todavía es muy rápido. Teniendo en cuenta. El nivel de contagios diarios. Al menos. En la ciudad de Buenos Aires. Y en el gran Buenos Aires. ¿No? Al menos. Hoy pasaron los 4.500. Claro. Por eso. Por eso. El país es otra historia. ¿No? Hay provincias y lugares que sí. Obviamente. Pero aquí. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa cuando termine el frío. ¿No? Cuando llegue la primavera. En septiembre. Si las cosas mejoren. Si bajan los contagios. Así que bueno. No sé. Son. La responsabilidad de la gente está en todo. Ahora le van a dar más importancia al hecho de que la gente se sepa cuidar. Pero vos sabés. Vos viajás mucho. Y sabés que el argentino es muy particular. Siempre está en contravención con las cosas. Si puede. ¿Viste? Esta vez es la salud. Yo creo que tienen que cuidarse. Es la salud. A mí no me molesta quedarme en mi casa. La verdad no me molesta. Lo único que me angustia es que uno no sabe qué va a pasar. Esa es incertidumbre de cuándo volvemos a la normalidad. O cuándo recuperemos nuestra vida. Esa cosa porque es un virus que es nuevo. Nadie sabe nada. Y tiene comportamientos que no se pueden controlar. Porque vos viste que hay países que abrieron y después cerraron. Porque hubo rebrotes. Así que lo que angustia es eso. Primero decía que no se podía. No es ir a... Primero decía que no se podía contagiar de nuevo. Después dijeron que sí. Segundo que tenía que estar en un metro y medio porque caía al suelo. No podía. Ahora está en el aire. Cada día te dicen cosas distintas. Los médicos, los programas para televisión. Van y te llevan los médicos. Si los médicos ni ellos mismos saben. Les conviene ir por promoción. Pero las cosas te confunden. Vos ponés un canal, te dice una cosa un médico. Y ponés en otro y te dice otra cosa. Y el otro día un traumatólogo estaba hablando del coronavirus. Si vos me decís que un traumatólogo lo veo que está hablando del coronavirus, me tengo que matar. O sea, ¿qué tiene que ver? Si vos me decís que un infectólogo por ahí puede hablarte de infecciones, o de virus, o de un traumatólogo que te hable de coronavirus. Pero bueno. Y eso creo que confunde. Ya no sabés qué hacer. Porque está en el mundo. Y vos fijate, Cacho, que al comienzo decían que no había que usar barbijo. Claro. El barbijo es una protección. Decían que era suficiente para mantener la distancia. Pero vos no tenés un centímetro para andar midiendo la distancia. Por ahí, inclusive hay gente que muchas veces se acerca para hablar. Entonces, yo siempre usé barbijo. Ya cuando vine de Colombia, cuando viajé desde Colombia a Buenos Aires, a comienzos de marzo, yo me compré en el aeropuerto de Bogotá barbijos. Y viajé en el avión con el barbijo y todo. Y de ahí en más, siempre usé barbijo. Salvo obviamente cuando estoy en mi casa. Está bien, es prevenido. Mirá, nosotros sabés que vivimos acá en Belgrano. Y estamos a dos cuadras de Cabildo y Juramento. Y el otro día, la semana pasada, hubo una manifestación para que se abrieran todas las cosas. Yo entiendo que sí que está bravísima la cosa y mantenerse. Pero ellos no tenían todos barbijo. Justo acá en Cabildo y Juramento. Y esos son los mismos. Que vamos a comprar al mismo lugar, al mismo supermercado y a todos. Si no se cuidan ellos. El problema es que no pueden contagiar a nosotros. Claro, por supuesto. Le voy a abrir a mi perro si me permiten que está la granja. ¡Ay, sí! ¡Traílo, te pasó! Vos sabés que justo te iba a preguntar eso yo. ¿Pol? Vení, vení, vasá. ¡Ay, mi amor! Ahí se está, está... Bueno, ahora se escondió. Ya va a aparecer. Estaba la granja. Sí, sí, sí. Yo lo conozco de potrillo ese, ¿no? De chiquitito. Tengo una foto que estábamos comiendo en tu casa. Sí, yo le estaba viendo una foto hermosa. Esa era una compañía muy grande, ¿no? Sí, sí. Yo hablo con él. Hablamos todos los días. Todos los días hablamos. Y él está muy ansioso porque él está acostumbrado a salir con el paseador dos horas todos los días. Ah, mirá. Entonces, sí, sí. Ahora ya se acostumbró más, pero al comienzo aullaba, aullaba. Y era una cosa terrible, ¿no? Porque creo que él estaba mucho más ansioso que yo. Y no sé por qué sigue ladrando. No se da cuenta que puede entrar. Querrá cantar. No sé por qué, a verlo, pero hasta que lo voy a buscar. Dale, dale, dale. Es hermosa las comidas que nosotros, que hacía Liliana, en esa casa donde íbamos. Están lindos todos los artistas y los cantantes. Vos sabés que... 30, 40, 50 éramos en la casa. Sí, sí, sí. Siempre, vos sabés que papi, vos decís que rubio fue rubio, es llevarle a las figuras lindas de la casa. Y qué más que esto, ¿no? Estamos en la casa de Liliana, de Tormenta, y ahí ver su intimidad, su perro, las cosas como están. Y todos hoy creo que los que nos alientan un poco son los bichitos, ¿no? Acá en casa somos uno. Un zoológico en lo cual se divierte mucho. Yo que canto muy desafinado, no como Lili, y bueno, mi loro que me hace burla, el gato, ¿no? Es terrible, es terrible. Ahora cuando venga le vamos a sacar el juego. ¿Al loro? No, a Lili, no, no, no. No, sabés lo que había pasado, que estaban tocando el portero eléctrico. Porque me llegó, viste que uno compra por mercado. Por internet. Claro, entonces cuando él le escucha, el portero eléctrico cree que es el paseador, entonces ha estado armando un escenario. También abrieron para eso. Pobrecito. Lili, ¿cómo estás preparando el show? Ya sabemos que lo vas a hacer en el living de tu casa, que es súper grande. Vos siempre estás acostumbrada a mostrar vestuario. Vas a cantar así, te vas a vestir, te vas a poner... Bueno, sí, 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 me compré también online un vestido ya. Ah, ¿para vas a estreno? Sí, no, 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 de lentejuelas ni edad, porque no da como los yo para el living de mi casa, pero un vestido bonito, vistoso. Y bueno, me estoy preparando con mucha curiosidad, porque imagínate que es algo totalmente nuevo, cantar en el living de mi casa, ¿no? Y que la gente no esté ahí, sino que te estén mirando... De cualquier manera, Lili, te he visto que te has prendido en eso, o sea, a ver, que hacen cada uno desde su casa, los cantantes, que hacen canciones, y para que... ¿En Facebook Live? En Facebook Live o en Instagram, no sé en cuál, pero te he visto cantar junto a otros cantantes. Sí, me hice varias cosas, hicimos ahora... Yo tengo una cosa muy bonita de esta cuarentena, fue un grupo de nueve autoras y compositoras que nos juntamos en un chat y que nos acompañamos mucho, y que a las nueve grabamos Serenata para la Tierra de Uno de Marielena Walsh. Sí, sí, me acuerdo. Y realmente quedó muy bonito, las voy a nombrar a todas, Lilian Saba, que es una pianista extraordinaria, Perla Argentina Aguirre, Irupeta Rago Ross, Fabiana Cantilo, María Rosa Llorio, María Eugenia Díaz, Inés Bayala, y creo que las nombré a todas. Ah, y Diana María, mi querida Diana María y yo, somos nueve. Y de este chat de nueve, se armó otro chat, donde ya hay 250 autores y compositoras de todo el país, entonces armamos la primera colectiva de autoras y compositoras de la Argentina. Mirá qué bien. ¿Te llevo a componer esta cuarentena, Lili? La verdad que, te soy sincera, no, no tiene inspiración, porque todo lo que escucho es tan deprimente. ¿Viste? Aparte, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos murió un empresario de coronavirus, muy querido Roberto Fernández, que yo he trabajado con él en otras épocas, murió de coronavirus y ya pasan cosas tan tristes, ¿viste? Sí, en Argentina hay pocas muertes, pero sí, son 1.500 tragedias, 1.500 familias, y muchas veces pienso que tendría que superarlo y ponerme en positivo, pero sí, me cuesta, todavía no se despertó la inspiración. Pero bueno, estuve terminando canciones que había empezado antes, que había empezado antes de todo el país. Bueno, ya son montones. Sí, porque yo estaba grabando un disco cuando empezó la cuarentena. Bravo. Estaba grabando un disco, pude terminar tres temas, pero bueno, ahora los estudios de guión, que es donde yo estaba grabando, se... Sí, allá en la calle. Y bueno, cuando abran... Alcina. ¿Qué? Allá en la calle Alcina, le digo, lo de guión. Y Polito Yrigoyen, al 2.500. Está, y Polito Yrigoyen, perdón. Sí, sí, es la otra. Sí, es el de Mario Kaminsky, actualmente es de Osvaldo Acero. No sé, sí. Ahí graban todo y nos divertimos bastante. Claro. Cuando vamos a grabar. Claro. Me acuerdo una anécdota de un amigo tuyo también, de Sebastián. ¿Me acuerdas de Sebastián, pobrecito, el cuartetero? El cantante. Me dice, vení, yo había venido de Estados Unidos y me dijo que le trajera un tema para hacer un cover, que esté última moda para que cante el hijo, y lo metía en el disco al hijo de él. Y le traje un tema de salsa, no me acuerdo cuál, en ese momento estaba. Y estábamos ahí, y la mujer, creo que el de Sebastián era, o Patricia o Karina. Yo me confundo. Patricia. Y me dice, no, y estaba ahí, viste, cuidando que no pase nada, y me dice, el ciego, y el bajista dice, cacho, ¿querés este 7-Up? Digo, dale, dale, dale. ¿Seven Up? ¿Quién es Seven Up? Era vino, ¿sabés qué hacían? Para salir de Patricia lo mandaban al pibe a comprar vino blanco, y hacían, compraban una botella de Seven Up y la tiraban y le ponían vino adentro, y no sé qué, era blanco, todo tomaban y pasaban. Ustedes se divierten, se divierten mucho en este ambiente. Lili, me están matando, estoy viendo que me están matando mensajes que dice que está bárbaro, pero dice que te piden canciones, canciones, canciones. ¿Tendrás algo acá? Bueno, si quieren les puedo cantar un tema nuevo. ¡Ah, genial! Sí, les canto, a ver, acá les canto un tema nuevo. ¡Uy, qué lindo con la guitarra! Muy bien, aplauso, merece y beso. Uno de los pocos que terminé, que estamos haciendo un videoclip, pero un videoclip con dibujitos y con imágenes animadas que le está haciendo Daniel Cuniga, ya que tampoco se puede grabar normalmente un videoclip. A ver si me explico. ¡Claro! Ay, cómo te recuerdo, cómo te recuerdo, mi amor, y cómo te siento. Ay, cómo te recuerdo, y cada segundo sin ti es eterno el tiempo. Amor, dame un poquitito de tu corazón, bájame una estrella y háblame de amor, llévame a la luna con un solo beso. Amor, dame la alegría de volverte a amar, de ver en tus ojos el color del mar, de decirle adiós a tanta soledad. Amor, dame la alegría de verse y hazme soñar, mírame a los otros con profundidad, solo de tu mano quiero caminar. Amor, dame la alegría de ver en tus ojos el otro, cómo te recuerdo, cómo te recuerdo, mi amor, y cómo te siento. Ah, como te recuerdo y cada segundo sin ti es eterno el tiempo Dame tu sonrisa cada despertar para que la vida brille mucho más Necesito tanto tu complicidad Dame el alma un rayo de sol, una vida solo por amor Y yo te regalo todo lo que soy Traeme violeta si hazme soñar, mírame a los ojos con profundidad Solo de tu mano quiero caminar Ah, como te recuerdo, como te recuerdo mi amor Y como te siento Ah, como te recuerdo y cada segundo sin ti es eterno el tiempo Acá te mandan un beso el club de fans de Chile Están pasando creo que nosotros me parece Pero qué lindo que se comuniquen de todos lados con un cariño muy especial que tienen hacia vos Vos sos una persona muy querible, siempre lo fuiste con tus compañeros Es una persona querida en el ambiente Trato de ser lo mejor, creo que soy una persona normal, cachón Todo el mundo no es normal Soy una persona normal como, no sé, creo que como son ustedes también O sea, siempre los sentimientos de solidaridad, de amistad, de dar una mano es algo natural Pero no todo el mundo lo hace Lo que tendría que ser natural, vos fijate ahora es un elogio Porque es bárbaro Además vos sos amiguera, no me acuerdo de la fiesta En una que estaban, todo, todo una época Me encanta, me encanta, sí, sí Hablamos con amigos Me encanta compartir Y todo eso se extraña un montón, ¿no? Claro Con las personas que uno quiere, con la familia y con los amigos Claro, qué lindo es ese momento de calidez porque el argentino es así Si vos vas a otro país, por ejemplo, que no es el latino, te diría yo, ¿no? Más que el argentino, son amigueros, no es como en Europa o en Inglaterra o en Estados Unidos Pero los latinos donde van, crean su mundo y mantienen esas costumbres, ¿no? Las siguen manteniendo en cualquier país de Europa o en Estados Unidos Y los latinos son así, porque yo, los colombianos son sumamente hospitalarios Los ecuatorianos son re familiaros, o sea, que está en el latino, ¿no? No solo en el argentino, está en todos nosotros Sí, y es muy lindo El otro día estábamos hablando, bueno, vos lo debés conocer a Claudito Soliva Que tiene ahora a los sobrinos del juez, ahí en Miami Que fue el sonido de Miami, Miami Sun Machine Era él y Emilio Estefan, después empezó a cantar Gloria Estefan Y Emilio se puso de novio y bueno, y se separaron Pero él sigue siendo los sobrinos del juez, se llama Y convoca miles de personas, ¿no? Y estaba viendo, hablando de eso, cuando vino acá a Buenos Aires Vino con la madre, que era cubana, él es cubano Y la llevaba a todos lados, yo, a las radios y todo Y la hacía cantar a la madre de tango O desde chiquitita, escuchaba Libertad a la Marca Y entonces escuchaba todos los tangos Y dice, mira, mi mamá, eso no se lo va a olvidar nunca en la vida De la calidez con que la trataron acá en Buenos Aires Para nosotros es un poco normal, en otros lugares, por ahí, no es tan así Siempre que puede nos mira Carlitos Oliva desde allá de Miami Lo mismo que Fer Troncoso, que es un periodista que tiene también radio Que salimos, seguramente estamos saliendo ahora también en la radio de él En la Casa Argentina de Miami, que hacemos los festivales Fuimos con Silvio Soldán, con Estampone, con Los Cuatro de Córdoba Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo las pasamos cuando salimos así de gira Vos también, cuando salís de gira te debes vivir Obviamente, obviamente, la vida en gira es parte de mi vida Desde que empecé a cantar ya 15, 16 años, la ruta, los aeropuertos Yo me acuerdo que tuviste que nada, eras menor, no podías ni viajar Al comienzo, claro, era con autorización Ay, ¿me pueden esperar cinco minutitos? Me están volviendo loca Entre el portero y eléctrico Claro, claro Yo aprovecho, papi, para mostrar nuestros barbillos Miren qué hermosos barbillos de diseñador Son divinos, nos mandaron de regalo Nos mandó la propia artista plástica A ver, a ver, a ver Dale, ahí está, para ayudar a ver el otro Ahí está No, me bajo No, porque dice que hay que taparse los ojos también No, los ojos no No hay que tocarse los ojos Este es el que eligió Newey Claro, dice que no hay que tocarse los ojos Por los ojos entras, por la nariz entras, por la boca entras No sé Por el oído también No sé, tenemos que Ese coronavirus está terrible La artista plástica se llama Patricia Mayolino Así es Bueno, pueden entrar a su página Que es www.patmayolino.com.ar Y ahí van a encontrar todo Pero son todas las cosas que ella pintó Sus cuadros hechos en barbijos Además son reversibles Están buenísimos Lavables Pasan la prueba del aerosol También se pueden poner en negro Si ustedes la quieren darle así Así que genial No, pero Estoy, ¿eh? Se me está tomando el pelo Ahí está, me parece Lili Hace cuatro meses hace que uno no Bueno, bueno, abrí Hoy me corté el pelo Ah, vuelvo Pongo start my video Sí ¿Yo entro o ustedes me hacen entrar? No, no A ver Puedes entrar sola Creo que poné la cámara Y listo Ahí está Ahí está Genial Bueno, ya solucioné todo Cuando me estaban volviendo loca Bueno, esta es la realidad Si se hubieran puesto de acuerdo ¿Vos sabés que esto sirve un poco? Yo decía que el programa De entrada De hace, no sé De hace como 10 años Que ya está Donde pasaron todos los números Uno nacionales e internacionales Que están acá Porque yo tengo la suerte de ser amigo O por ahí a muchos cantantes De manejado Viste el mar Que tiene la prensa Entonces Estamos Bien Pero todos saben Que son cada uno La imagen que tiene cada uno Pero creo que este programa Lo hace un poco más A ver Calio para que la gente Realmente lo conozca A ver A la persona Más que al artista ¿No? Y las personas se muestran Y eso lo vemos con los mensajes Hay artistas Que no tienen nada que ver A ver La fama que tengan Puede ser uno más famoso que otro Pero por ahí los mensajes Le responden más A unos que a otros Como en el caso tuyo Hay gente que es Bueno, yo voy a dar una opinión Yo creo que no tiene que ver el marketing De un artista Con la trascendencia que tiene la gente El marketing es otra cosa O sea, hay artistas que se los ve mucho Pero uno no sabe No sabe exactamente Cuál es el alcance De su convocatoria ¿Entendés? Por eso muchas veces Yo veo que hay gente Que tiene mucho apoyo Que están siempre invitados A la televisión Pero no veo que trabajen tanto O por supuesto Que no voy a dar nombres Porque sería Claro, sí, sí Son dos cosas distintas Son dos cosas diferentes Sí, sí Lo voy a mirar El medio El medio le apoya mucho más O tendrá más amigos en el medio O tendrá mejores Contactos No lo sé La verdad Desconozco las razones Y de golpe Yo cuando voy por la Argentina Veo que hay cantantes Que realmente El público quiere mucho Y no los ves en la televisión La verdad no los ves Entonces es raro Eso pasa en nuestro país No veo que pase en otros Lo que pasa es que también Hay que ver El otro día hablando con Juan Alzúa El productor de Mar del Plata Hablábamos de eso Porque un día no me acuerdo Lo que chica había llevado él Para hacer una temporada Que me dijo Tiene tres millones de seguidores Y tiene pim, pum Le digo Mirá Pero la gente de teatro No es la gente de De la gente de Instagram La gente de televisión No tiene nada que ver ¿Me entendés? El que ve televisión Los chicos ahora no ven televisión Nosotros, ¿qué es? La otra vez Se comunican Y vos ves los chicos Como abran Ahora esa gente Esos chicos No van al teatro Entonces Las cosas tienen que ser Un poco dirigidas A ver Dónde van Vos imaginate Que ahora la televisión No tiene Dos dígitos nadie Y por más que Que gasten y hagan cosas Ha cambiado ¿Vos en qué usas tu tiempo, Lili? ¿Cómo haces? Mirás tele ¿En la cuarentena? ¿Ahora en la cuarentena? Bueno La verdad es que he hecho muchas notas Creo que nunca he hecho tantas notas Así que todo el mundo tiene más tiempo Entonces Bueno Tuve que aprender a usar el Zoom Tuve que aprender el Instagram Dije Hay notas por diferentes De diferentes maneras O también notas por WhatsApp O por videochat en el WhatsApp Así que muchas, muchas notas Generalmente Dos por día siempre tengo Y este De radio He hecho De radio muchísimas De todas partes De aquí De España Todo hecho para la televisión chilena Para la televisión de Ecuador Para la colombiana también Así que muchas notas Y este Bueno Después les conté Cuando Grabé canciones con mi guitarra Y las subí a mi Facebook Y a mi Instagram En los comienzos de la cuarentena He estado en esto De la colectiva de autoras y compositoras Que como estoy en la junta consultiva Siempre hacemos reuniones por Zoom Que nos vamos a organizar Es ocupadísima Es una estrella tu cuarentena Entre la gente que te toca timbre Vení para las notas Las reuniones por Zoom No sé Vas a terminar de estretar Tengo mucha actividad Aunque la cuarentena Te tira No hacer nada Sí Es como que te tira Y de eso Es como que trato De huirle Porque si no Uno se achancha Porque yo digo Y tenés que cuidarte la cabeza Y me digan Tenés que salir de acá Y tenés que volver a viajar Y con horario Y yo no sé lo que voy a hacer Porque también me puse muy vaga Pero además superar los miedos ¿No? Claro Claro Perder el miedo Perder el miedo Y salir Y a ver Ah, y bueno Otra cosa que hago es cocinar ¿Qué estás cocinando? Contalo Ustedes han probado mi pollo al horno Que es lo único que se puede hacer Lo único que se hace es pollo al horno Con patos y manzanas al horno Así que bueno ¿No probaste recetas? Te buscaste por Instagram Te busqué tutoriales en internet Entonces hice zapallitos revueltos Con huevo Empecé a hacer otro tipo de cosas ¿Viste? Porque ya me aburría Y también al comienzo pedía delivery Pero también me aburrí el delivery Y además es más seguro cocinar uno, ¿no? Claro, por eso Entonces, bueno Lo que se me complicó fue la cocina Pero De a poco ¿Y cómo estás? ¿Estás sola? ¿Estás con alguien? ¿Tenés que lavar vos mismo los platos? Estoy sola con mi perro Estoy sola con Paul Los dos solos ¿Me gustan mucho los platos? No, yo Voy acumulando las cosas Total, estoy sola Nadie me dice nada Las voy acumulando Y a la noche lavo Antes de irme a dormir Con los guantes Y lavo todo Ah, bueno La nación A mí cuando se me terminan los platos Los lavo Tres huevos No, yo porque a mí me gusta Tengo algunos tocas Algunas maneras Entonces cuando me levanto Para desayunar Me dice que la cocina esté ordenada Entonces La noche lavo todo Y lo tengo todo bonito Para cuando me desayuno ¿Y para desayunar ¿Te hacés un buen desayuno? ¿O un batesito? No, yo no, no Yo soy muy El café Necesito mi café A la mañana No sé Con dos Pancitos De salvado Con semillas Que me gustan Y que me engordan Con pesito Y un poquito de mermelada Y con eso solo Después sí Durante el día Puedo tomar mi yogur Otras cosas Pero no En el desayuno Soy muy light Soy de desayunar Y te decía Pero te cuidás entonces Lili Porque Uno con esta cuarentena Son 120 días Unos kilitos de más Y una amiga mía Que me mandó Un regalo Sandra Méndez Me mandó un regalo Para el día de la visura Y me mandó Una casa Llena de chocolates Esto es una tortura Ahí la tengo Voy de a poquitito Viste Son controlada A veces Es otra linda forma De conocerte Si Y que si no Después no aumentan Los vestidos de show Pero uno dice Viste ¿De aquí a cabo un show? Andás a ver ¿Cuándo puedo comer? Viste Esos son los problemas Te vas Yo tengo Tengo una balanza En mi baño Y Ustedes ¿Sabes por qué? Porque si subir 5 kilos Después es muy difícil Bajarlo No es fácil Fácil es subir Porque con él Después va a estar Es difícil Yo le digo A César Ramos Subime Un tache Andar subiendo Un tache Es más fácil Claro Si no puedo hacer ejercicio No puedo hacer nada Ya no Además Es distinto el movimiento Uno que es un poco Pato de perro Que anda para todas partes Que yo soy salido Yo en casa No se cocinó nunca Siempre Fue todo salidas Y salidas Y salidas Así cuando estuve En pareja también Viste Es más fácil Y más divertido Y la comer afuera Tengo canje ¿No? Por supuesto Amigo Donde la pasamos Es un peligro Todos esos restaurantes A los que vas También Bueno Pero vos sabés Que cuando yo bajé Un montón de peso Seguía yendo igual Pero es controlarte A la hora de pedir Porque vos vas a un restaurante Y también podés comer Súper sano Podés comer salmón Podés comer Tardes Con ensalada Claro Pero hay que tener Más voluntad ¿No? Cuando uno puede pedir De todo No comerte Un volcán de chocolate No sé Esta es una experiencia Tan rara Que nos toca vivir Yo tengo Como grabada En mi cabeza Cuando recibíamos El año nuevo Con Con Lío Pecoraro Y Fernando Piaggio Que vinieron a Chacafa Y recibimos El año nuevo Juntos No sé En 2020 Cambiamos de década Digo Ay no sé Este año Va a ser bárbaro Yo iba a festejar 50 años de carrera Y ahora Terminamos todos En claustrados ¿No? Es como La vida Te sorprende Realmente Te sorprende Con cosas Que jamás Imaginaste vivir Yo nunca Me imaginé Vivir esto Es verdad No esperábamos Se quieren esperar Que pasara esto ¿No? No ¿Vos sabés que nos queda nada? Nos quedan 5 minutos Nada más Lo suficiente para tu guitarra Para que Sí Además ¿Cuántas canciones vas a hacer En el show? Una hora y media Una hora 45 Exactamente Que es el tiempo Que nos da La plataforma digital Para Para Recordamos Ticket Hoy Así se Es el sábado 29 de agosto A las 8 de la noche A la Argentina La plataforma digital Se llama www.ticketoy.live Las entradas son económicas Son muy accesibles Así que bueno Es importante también Generar Un lugar de trabajo Sobre todo Para los músicos Para los músicos Para la gente Que vive El día a día Y los Con los shows De los fines de semana Que Que Son fundamentales ¿No? Yo creo que esto es muy importante Para los músicos Pero todo lo que encierra Es el movimiento De un artista ¿Cómo? Es decir Todo lo que encierra El movimiento De un artista Todo el movimiento Y la gente Que está atrás de eso ¿Me entendés? Totalmente Y lo que genera Sí Si verdaderamente Esto Funciona bien Y la gente Se acostumbra Y nosotros también Va a ser una herramienta De trabajo Hasta que Todo vuelva A la normalidad ¿No? Sí Esperemos 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 Así que ¿Qué nos vas a regalar? Así nos despedimos Con toda la gente Hay un tsunami De mensajes ¿Eh? Pará Hay un tsunami De mensajes A ver Te puedo cantar No sé Por ahí Cosas nuevas No sé Te voy a cantar cosas A que vos sepas Sí También Una cosa buena De la cuarentena Me reencontré Con mi guitarra Porque claro Claro Con los viajes Así que estoy Todo el día Con la guitarra Como cuando tenía 14 o 15 años Que vivía Todos los días Con la guitarra encima ¿Sabes? Ya que leí No es nueva Tiene sus 3 o 4 años Pero es de De una de las últimas Cuéntame Si estás tan solo Y perdido Como yo Dime amor Si aquella historia Que tuvimos Terminó Cuéntame Abre tu alma Sin orgullo Y sin rencor Sabes bien No eres más hombre Porque ocultes Tu dolor Cuéntame Si aún me amas Como te amo yo Que ya no puedo Vivir sin te amo Que soy el pulso De tu corazón Cuéntame Que tienes tantas ganas De volver Que te hago falta Mucho más que ayer Que mi perfume Se quedó en tu piel Cuéntame Sigo Se me ha vuelto Cuéntame De esas mujeres Que te dio La soledad ¿Sabes quién? Miles de besos No podrán Mi amor borrar Y mi amor Si en el silencio Te parece Oír mi voz ¿Sabes quién? Es imposible Engañar Al corazón Cuéntame Que aún me amas Como te amo Que ya no puedo Que ya no puedo Ni enseñar Que lindo Que hermoso Que lindo tema Que lindo tema Estás interpretando más ahora ¿No? Parecen las canciones O es por el acústico O por la guitarra Que la gente Que la gente Me identifica mucho Con mis canciones De los años 70 Que por ahí Son canciones Más adolescentes También ¿No? Como chico de mi barrio Adolescente tierno Todo eso Pero yo tengo Muchas baladas Que aparte De los shows Bastantes Y todo Ya desde los años 80 Empecé a cantar Y a cumplir baladas Con Mariana Hicimos muchísimas baladas Y este Tal vez el hecho De cantar sola Con la guitarra También ¿No? También Acá te mando Un privilegio Un saludo Desde México Laureano Brizuela Ah, claro Un abrazo grande Este tema Este tema Es el videoclip Donde participó Jorge Martínez Se está viviendo Hace muchísimos años Allá Se nos terminó El tiempo No, es acá En la Argentina Jorge Bolón Y el rubio A que quería saludar También Se nos terminó El tiempo Lili querida Te queremos Te queremos Si no sabes El tsunami De mensajes Que hay Este Viste Por vos El 29 Sábado 29 Todos ahí Vamos a estar bien Un beso grande Grande para todos Y bueno Los espero Y Dios quiera Que todo esto pase rápido Y podamos volver A juntarnos A comer algo rico Dale Un besote Mi amor Te quiero Hasta el próximo viernes Chico ¿Con quién tenemos Dale? El Jaf Ah Jaf 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 el próximo viernes Así que vayan preparando Para escuchar algún rock Seguramente Con la hija Una sonrisa Que te enamora Él es amigo De los amigos ¡Mueva! ¡Cachito, cachito, cachito! ¡El lobby sobre el periodismo, papá! ¡Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo! ¡Suena la sonrisa! Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a CADEMAD Cámara Argentina De medios audiovisuales digitales Desde la Universidad Abierta Interamericana 24 horas de programación por Internet